El intespo de caso esugeniciarte un entreten cuenta, con Pero ¿quién es que dice que en Cuba no exista el índio? ¿Es un equivocado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está bien, está GQ. Si ustedes ven cómo baila, yo les voy a enseñar cómo baila. A ver, mira. Esto es lo que Dios viene diciendo. Yo quiero, hermano, que tú no te desconcentres. Tú estás aquí hoy por Dios. Tú viniste a ver a Dios. Tú viniste a derramarte delante de Dios. Y Dios está aquí. Yo lo único que quiero es que así mismo, como bien dice la palabra del Señor, el enemigo puede venir como río. Mas yo, Jehová, dice su palabra, levanto bandera. Yo no sé cómo tú puedas haber estado pasando. Yo no sé los esfuerzos que tú tuviste que hacer hasta venir hoy hasta aquí. Pero Dios sí lo sabe. Ven, ven. Dios sí lo sabe. Dice la palabra del Señor que hay recompensa. Escucha, iglesia. Hay recompensa. Hay recompensa por tu esfuerzo, por el trabajo, por el precio que tú has estado pagando. Pero tú eres libre, tú eres tu persona, tú eres libre. Lo que queremos es la libertad social, jurídica, cultural, económica, política, en todos los sentidos. Eso la esperamos y la queremos. Ellos quieren la libertad. Todos la queremos. Todos la queremos. Y el hombre, aunque no conozca la libertad, la lleva en presa, así, en el sello, en el corazón. Y eso la pone Dios, porque Dios al nacer nos da la libertad en un derecho. Nacemos libres, no nacemos esclavos. Ahora, si me hacen esclavo, eso es otra cosa. Pero yo nazco con la libertad de ser hijo de Dios. El Taino people are the indigenous peoples of the Caribbean island area. The traditional homelands of the Taino extended from the major or greater Antilles, which includes islands such as Boriquing, which is now known today as Puerto Rico, Esquiquea and Haiti, which is the Dominican Republic, and Haiti today. Cuba, Jamaica, which is known as Jamaica today, the Bahamas, and even into the southern tip of Florida. The Caribbean region is an interesting region because it's the first place in all of the western hemisphere where the colonization begins. The colonization of indigenous peoples, the sacking and looting of resources being taken from this hemisphere and brought over to that other side of the world to help fuel the development of that side of the world. Because when you're colonizing someplace, the resistance that you have is from people who feel a connection to the land, who want to fight for what they always had. Because if one knows their history, you're going to want to be free. So, there was a campaign from the beginning to try to wipe out the ancestral memory of the Taino people. So, why are the people written away from the history? Why is the Taino written away? Because for them, for their nationalism to work, the Indian had to die or be dead. So, which is why the Indian or focus on the Taino is seen only in the archaeological sense. So, all of it is to make you forget who you are, right? And we're not saying that maybe somebody is not an African or somebody is not a Spaniard. But we're also saying that some people are Tainos. You are going to want to kill us for a few years, right? So, we're going to do it. You are going to do it. We're going to do it. You are going to do it. So, let's do it. Let's do it. y 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 el objetivo principal es tratar de subir allá arriba y estar con los indios poder estar con ellos para eso vinimos aquí digo yo no y 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 yo creo que tú sabes qué fue lo que pasó la noche que el policía vino a preguntar y todo eso porque paramos en el restaurante de arriba y le llamó la atención que viniéramos nosotros ahí al restaurante ¿tú no crees? no, si es un centro ahí que viene pero fíjate que el hombre dice que el policía dijo que que lo que le llamaba la atención era un tour a esta hora a la hora que viene a esta hora ya se empieza a entrar los tour creo que la subida a la llatera híndida no va a poder ser yo estoy positivo pero ya es demasiada vista y podemos poner en peligro todos los demás que hemos hecho vamos a ver subí hasta ahí hasta ¿cómo se llama? Virginia Café y el compañero del sector pasó yo fui a saludar amigos allá estuve con ellos anoche y ya me estoy yendo entonces pero no quería irme sin pasar por aquí y que supieran tú sabes yo quiero venir y quiero subir a Manuel Tano a ver los indios los indios de todos los cubanos que ven ahí arriba porque quiero hacer algo con relación a los indios a los indios cubanos ¿qué debo hacer? pido por escrito una data perfecto perfecto un muy grande verano bien bueno acabo de salir de inmigración y me dijeron que va a subir que tengo que pedir una autorización para ver los indios y que también o a o y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos subiendo con Teobeli Pardo, que es mi socio, lo acabamos de conocer, pero Teobeli dice que no hay lío, que va para adelante y hasta el final. Entonces vamos subiendo a Manuel Tame, Manuel Tame, la caridad de los indios. ¿De qué año es el Mokobi este? 81, bravo. Estamos en un Mokobi del año 1981, mecánico. Baja un poquito de la música. Un Mokobi mecánico alterado por Teobeli. El hombre de amarillo, Teobeli es el hombre de amarillo. Teobeli es el hombre que nos va a cuidar a nosotros y nos va a subir hasta arriba. Pues nada, dejamos el tour guardado en casa de una amistad también de Teobeli. La señora me dijo, aquí hay seguridad, esto es mío. ¿Tú te imaginas tú y yo sentado en Miami tomándonos un trajito? Nos pide la esperanza hacer. ¿Qué es el Mokobi? ¿Qué es el Mokobi? ¡Voy, ven acá! Ese es el Mokobi, campeón olímpico, mira cómo lo tienen en Cuba. ¿En cuántos países te pide hoy? Tú ves en Nicaragua, tú ves en Italia, tú ves en México, tú ves en China, tú ves en España, tú ves en México, en Venezuela, en Italia. ¿Cómo estás? Bueno, mi hermano, todo lo suelto del mundo. ¿Qué es el Mokobi? ¿Qué es el Mokobi? ¿Cómo está? Espérate, ven. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo está la cosa, mijo? ¿Cómo está la cosa? Te quiero, macho. ¿Cómo está? ¿Vas a tirar algunas cositas por ahí? ¿Eh? ¿Vas a hacer un reportaje o algo? No, lo que estamos es con la familia, compartiendo. Ya, tranquilo. Compártan. Estamos aquí compartiendo que estamos haciendo una grabación. Si quieren pueden estar con nosotros. ¿Una? Una grabación. ¿De qué? De máster en ciencias. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Bendiciones! ¿Dónde está la cámara ahí? No pasa a prender a la policía. Mira, te di una calle. Esa ahí hoy, campeón olímpico, mira cómo lo tienen. No he hecho un pillando. A ese muchacho le han sacado millones de dólares, brother. Ahora, pero viste cómo ese hombre se dio cuenta de nosotros tan rápido. ¡Vamos! 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 No te vayas, tenemos que darle a loco de caballo. ¡Vamos! Todo el carro queda ya que yo voy aaskleto. ¿Aано barato? sí solo 12? pero ya el camino aquí para el carro. no, no. Danke ahí para allá. Eso está completo. Estoy grabando. estoy grabando. ¡La puerta! ¡Cierra la puerta! ¡La puerta! Creo que se quedó ¿Se quedó? ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Pero tienes solución? Sí A ti nadie te para Tú me dijiste que a ti nadie te paraba ¡Suelta! ¡Suelta! ¿Ya? ¡Suelta! ¡Dale! ¡Que ya la sacaste de ahí! ¡Dale! ¡Aaáá! ¡Aaá! ¡Saúna! ¡Querre! ¡Dea! ¡Aaá! ¡Haque! ¡Ay! ¿De dónde viene usted? De la Caridad ¿Está muy lejos de aquí? No, está ahí todavía grande ¿Y qué haces tú en la Caridad? Viendo a la niña ¿Estuve? ¿Estaba de acá de allá? ¿Pero tú eres de aquí, no? Sí, de Bajarande ¿De dónde? De aquí de Bajarande ¿Y es verdad que allá hay indios autóctonos cubanos? Sí ¿Ese caballito es tuyo? De mi papá Muy lindo ¿Cómo se llama? Gracias ¿Eh? No sé cómo se llama, no tiene nombre Caballo sin nombre Sí Gracias Después de una prohibición de no subir Un camino difícil Un camino difícil Cruzar el río Pasar Montañas Y caminos de complejos De rocas Y peligrosos No existe un solo cartel No llegamos a A la Caridad Estoy vaya verdaderamente Molesto Vamos a ver si estamos en el camino correcto No hemos visto un indio Y además con el miedo de que nos quedemos sin gasolina Pregúntale, pregúntale Parece que sí Que estamos llegando Bueno, estamos aquí en la Caridad de los Cintos Lleguamos Finalmente llegamos Pensábamos que no iban a llegar Pero verdad Gracias a Dios Y gracias al hombre amarillo El caballo Batila Y el pájaro azul Viste el pájaro azul como está Oye, subió ¿Cuántos veces ustedes han visto subir para acá arriba? Muy poco Muy poco ¿Dónde que estamos? Venga acá, borra En la Caridad de los Cintos En la Caridad de los Cintos ¿Y dónde están los Cintos? Estamos arriba de la ranchería Pero ahí a la ranchería Así no entra el bicho este No, eso no Ven acá ¿Y de verdad hay allí desde arriba? ¿Sí? ¿Los únicos legítimos que hay en Cuba? ¿Qué hora hay? ¿Qué hora puede ser? ¿Qué hora hay tiempo? ¿Uno se puede echar allí? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Una hora? ¿Una hora ahí de vuelta? ¿Una hora y media? ¿Ya? ¿Para en el tiempo que él va a estar filmando allí? ¿Pero en la carreta de él? ¿En la carreta de él eso es rápido? ¿Dónde un guío? ¿La carreta de él que te va a ir a filmar? Vamos a la carreta, busca tu carreta Toda la gente allí yo la conozco El hijo, que somos compañeros Todos allí yo los busco de urbanizos allí ¿Para que firme? ¿Para que dice y después cómo bajamos? Es la misma carreta Él lleva y te trae todo No, me habla mal que la carreta de él es parecida Bueno, busca la carreta Oye, pero la lluvia es lo que le preocupa Busca un maero para tapar las calles Ahora estamos subiendo para el rancho donde están los indios A la espalda, a la espalda Este es en medio de transporte que hay aquí arriba Cuando Raúl coja el mandato ya dice Raúl que va a meter bomba para todo el mundo Y ya vamos a ser cubanos ¡Cartagena! ¡Ven a la espalda! Espero que se muera, fíjate ¡Cartagena! No, 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 no Todavía está más Todavía está dando reflexión ¿Quién es el mejor, el líder de la revolución? ¿Cuál es? Oye, que ahí sale otra vez Oye, que yo soy un revolucionario, mano, mírame ¡Cartagena! 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 Oye! ¡Verdad que sí! ¡Cartagena! 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 La azúcar subió pero para el gobierno, no para nosotros A nosotros nos quitaron una libra ¡Cartagena! 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 Yo le digo a ellos que no me creen Que aquí el que tenga un solo núcleo no le da sal ¡No! ¡No! Una sal o no El que tenga dos personas no coge sal No tiene derecho a comer con sal en Cuba ¡Cartagena! ¡Cartagena! ¿Dónde fabrican la sal? ¡La mejor sal del mundo! La mujer tiene una salina La mujer tiene una salina La mujer tiene una salina y él tiene una salina también Y entonces ninguno luego coge sal La salina está aquí y no tenemos sal Y la mejor... Y no hay en cama donde está No mola porque no hay caña No hay miel de mesa Y el café es para exportar mami, es para exportar Es para exportar el café ¿Eh? ¿Pero dónde tú vas? Yo estoy caminando por... Es el camino que va para la ranchería Para la ranchería Para la ranchería Esto se llama aquí la Lola La Lola El blanquillo de la Lola ¿Fue que subiste ahí? ¿De qué manera? Pues difícil El campo de... Y aquí la seguridad, hay mucha seguridad No, no, no No, no hay seguridad No hay guardia, guardia No hay guardia Y no hay guardia Y no, pero bueno Sí, 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 sí Sí, sí, sí Panchito, el cacique, y estamos aquí precisamente porque estamos haciendo una historia sobre los indios cubanos. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Saludos. ¿Qué? Es un placer. Panchito. ¿Y cuándo va a ser para hoy? Bueno, hoy mismo si vinimos a saludarlo, a verlo y a hablar con usted, porque los libros de historia siempre han dicho que los indios cubanos fueron totalmente exterminados por los españoles. ¿Pero quién es el que dice que en Cuba no existe el indio? Es un equivocado. Les decimos ranchería, pero de ranchera de los mambices y los indios, que aquí era que campaban cuando los españoles vinieron y aquí era que ellos campaban. A mí me dicen cacique, pero yo soy cacique de montaña, que conozco donde quiera que hay, un trillo, donde quiera que está toda la comunidad que hay aquí, la conozco. ¿Ustedes ayudaron primero a los españoles y después ayudaron a los mambices? Claro, eso fue así porque los españoles vinieron y después vinieron los mambices, pero no es porque estábamos con los españoles, no era porque estábamos, porque hicieron tanto masacre con los indios que quisieron exterminarlos y no pudieron, porque tú siembras una mata. Esa mata se seca, pero esa mata deja semilla que germina y se va regando. Y nosotros, el ser humano, somos iguales, por eso el indio no se acaba. Le voy a hacer una preguntita. ¿Se puede? Sí, cómo no. ¿Y cómo ustedes hicieron de Tami para acá? ¿Usted no lo ve en la televisión? En el carro. ¿En el carro? No, porque en Tami no es fácil para llegar aquí, que a veces no dejan que lleguen aquí. No es porque estén aquí. Sí. En el 1982 yo le mandé una carta a nuestro comandante y él me mandó la respuesta, pero no, la quemaron antes de yo llegar a mi mano, que me iba a dar toda la caridad de los indios, para que yo concentraba a todos los indios que tuvieran a mi alcance. ¿Y quién quemó esa carta? Bueno, hasta ahora no sé. Llegó al municipio y ya desaparecieron. Pues yo digo que la quemaron. Igual que un... ¿Y eso lo sabe Fidel, que quemaron la carta? No, no le he escrito. Exacto. En Estados Unidos los indios tienen una comunidad solo, que les dieron tierra y ellos controlan toda su comunidad y la ley que rige es la ley de los indios. Bueno, ya te digo que nosotros cubanos todos somos igual. Amarillo, negro, blanco, etc, todos somos ahí. ¿Eh? ¿Vamos a ver dentro mí? Vamos a verlo, por favor. Todos vamos ahí. Aquí está Jesucristo, San Pedro, Santa Cruzada, Santa Bárbara. Y les voy a enseñar muchas cosas que tengo acá. ¿Puedo abrir aquí, guachito? Sí. Hace viento, pero... ¿Cuál era más cana aquella? Esa era más cana con los que los indios peleaban contra la mano. ¿Cómo se nos puede abrir por él? ¿Cuál era la mano? Estos son los machetes que usaban los indios. Este libro... Este libro es tan viejo... que estar era arrastrado completo, pero cuando viene un enfermo, acá, yo cojo, porque este niño tiene una oración, es para que la diga algo enfermo. Tengo, allí hay menta que contra el cáncer, tengo mata por ahí, sé de cantidad de medicina, entonces ella hace jarabe. Reina, usted hace jarabe en contra del cáncer. No, es de catarro, de catarro. ¿Quién se los enseñó? Yo veía a mi mamá haciéndolo, y yo decía, pero bueno, yo tengo que hacer también, y yo lo hacía. Aquí, mira, lo que tengo, mira, un caracol de piedra, mira, eso lo hallo yo, los calladores por ahí trabajando, partí la piedra, y traje eso para acá. Mira, una palomita, mira, una serpienta, ¿eh? ¿Qué ves, eh? Las dos formas. Las dos formas. Yo digo, ¿quién haría esto? ¿La naturaleza o los indios? Yo lo que sé es mantener mi tradición aquella que, como mi abuelo me decía, que peleó una guerra. ¿En qué guerra? En la guerra. Y Martí dijo que durante un indio no fuera libre, había que luchar hasta que todos los indios fueran libres en el mundo. Porque fue una primera raza. Y dijo, de los cubanos, los primeros nativos cubanos, somos los indios. Yara, Yarisa se va, con el cacique Guamá. Yara, la India se va, con el cacique Guamá. Medio corriente y monstruo de la tierra. La tierra, el sol, la luna, el agua, el viento, la estrella y el lucero. Son cosas naturales que el hombre, vivimos de ella. La tierra nos da tanto que comer, que si todos pensáramos en eso que nos da la tierra, y vivíamos la vida feliz con lo que nos dio la naturaleza. Ya un mensaje para el mundo completo, que se acabe la guerra, que no hay que se acabe la guerra. Muchas gracias. Muchas gracias, Panchito. Usted no sabe el honor que usted me hace a mí. El honor se lo agradezco a ustedes porque me van a ver. Cuando ustedes tiren esto, me van a ver cantidad. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con la luna, yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Ahora estamos de regreso. Son como las ocho de la noche, ¿no? Siete y media. Siete y media, ¿no? Sí. Siete y media de la noche. Y estamos orando todos aquí en el auto para que el auto no se detenga y poder llegar. El camino para acá fue bastante difícil. Ahora, la noche, nos complica aún más. Pero, estamos muy contentos de la entrevista que logramos. Había una sorpresa grande porque ellos no se imaginaban y no sabían cómo nosotros habíamos podido traer. Ellos mismos me dijeron escapar. Para acá arriba no permiten que nadie pase. Nosotros logramos. Cuando el Taino vivíamos aquí, ellos enseñaban que hagan esto. Pero, entonces, el Taino died y el Taino siempre mantuvo la traitación. No podemos verlo así. Nosotros debemos ver que hay un intercambio de Tainos que continúe, Tainos y Spaniores que continúe, Tainos y Africans que continúe y que continúe. Y que tuvieron esa conocimiento en diferentes áreas. So it's not just a Okay, Tainas were here, they're dead Now we're Puerto Ricans and Dominicans And this and that It just doesn't work that way It's too complex to say that And there's plenty of evidence to show Communities in their entirety Continued well, well beyond They say people were supposed to have been Wiped out and extinct Look at the story of Enrique People say Oh, well in the first 50 years Oh, mamalina Yo me voy pa'l monte Oh, guamá Oh, da y da Ya se va Se va pa'l monte Ok, my God Oh, guamá Oh, guamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video